Humanitas Televisión presenta Lo mejor del cine Cinemagazine Conduce Juan José Hurtado Dirige José Ignacio Sánchez Bienvenidos a Cinemagazine El programa de opinión cinematográfica Esta semana continuamos con una edición especial Que nos muestra los trabajos de animación Que compiten en la 85ª edición de los premios Oscar Iniciamos nuestro programa con una historia de desamor en stop motion Un matrimonio roto La mujer vive en el techo El hombre en el suelo Head over heels Un matrimonio roto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, no 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 No, no, no 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 No No, no No No, no No No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y realizado por el artista audiovisual Adam Pesapein, conocido como Pex. Este es el trabajo más corto que se ha nominado a un premio Oscar. Nos vemos en cine. Sigan en compañía de nuestro canal. ¡Gracias! 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 Humanitas Televisión presentó Cine Magazine